Hola Tutes, en esta ocasión nos vamos a ocupar de la luz de marcha atrás. Tiene como función iluminar la vía por detrás del vehículo y advertir al resto de usuarios que se va a realizar la marcha atrás. Es una o dos luces de color blanco lógicamente que están en la parte tercera del vehículo y se encenderán automáticamente cuando se seleccione la palanca de cambios la marcha atrás.